del debut de Carlos Baca. Superior tácticamente Junior a Santa Fe, manifestado de uno de los por qué. Independientemente, Santa Fe tuvo sus chances también, pero no logró convertirlas. Carlos Baca volvió. Qué alegría. Engalana la liga Carlos Baca, claramente. La primera pelota que toca es esta. Taco y asistencia a Walmer Pacheco y una situación clarísima. También podríamos haber visto aquí esa mitad de la cancha de Santa Fe absolutamente vulnerada. Baca promoviendo otro desmarque de un compañero, retrocediendo, siendo oferta para Fuentes detrás. Aquí, Carlos Baca entonces como una especie de enlace. Encuentra la pared con De Osa y con ese jugador que le había generado el espacio termina armando una muy bonita jugada. Este enganche es buenísimo y si no salva a Aja, se venía abajo claramente el Metropolitano de Barranquilla. Una más de Baca, otra vez en clave de Osa, recostado hacia la banda derecha, no blue pass. Y bueno, ya el resto es un tremendo golazo de Junior de Barranquilla.